Oye, esto no es para nadie, esto es para uso personal. Yo no doy el combo de lo rompe discoteca. Duro te doy, te doy, duro contra el muro. Tú quieres duro. Duro, 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 duro. Tú quieres duro. Coqueta, coqueta. Tú quieres duro. Pa' atrás, pa' atrás, tú quieres duro. Coqueta, coqueta. Tú quieres duro. Pa' atrás, pa' atrás, tú quieres duro. Coqueta, coqueta. Tú quieres duro. Pa' atrás, pa' atrás, tú quieres duro. Coqueta, coqueta. Tú quieres duro. Pa' atrás, pa' atrás. Tú lo que eres una coqueta, tienes tu novio y no lo respetas. Tú lo que eres una coqueta, tienes tu novio y no lo respetas. Tú lo que eres una coqueta, tienes tu novio y no lo respetas Tú lo que eres una coqueta, tienes tu novio y no lo respetas Dile a tu gato que yo no corro con feca, vamos a matarlo en la sala Dile a tu gato que yo no corro con feca, vamos con el pombo de los rompedicos Mamá babana, mamá mamá, mamá babana, mamá mamá Tú no te doy, te doy, duro contra el muro. Chiquito te quedas el mar sexy. Toma castigo, toma castigo, toma, toma, pa' abajo y pa' arriba. Toma castigo, toma castigo, toma, 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 toma castigo, toma, 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 pa' abajo y pa' arriba. Toma castigo, toma castigo, toma, 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 toma. Tu no mate, tu no mate, tu no mate, cuente 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 cu Escuchando, Tommy D-Shake, okay.